Hola amigos de Zona Metro, soy Natalia y estamos acá desde Lolitas los miércoles en la noche de Ladies Night Out y vamos a ver qué está pasando allá adentro. Hola y seguimos aquí en Lolitas de Girls Night Out, estamos aquí en la barra y tenemos los especiales de Shots y Mixed Drinks empezando desde $3.99 y no olvides tus margaritas de $0.99 antes de las 11. Hola amigos de Zona Metro y seguimos acá desde Lolitas en Girls Night Out y estamos acá con nuestra hermosa amiga Aurora. Hola Aurora, ¿qué te trajo acá a Lolitas? Pues el buen ambiente, la música y los amigos, las bebidas muy bien, las vidas en especial, un buen ambiente, no se lo pueden perder. ¿Quieres mandarle un saludo acá a alguien, invitar a alguien en especial? Pues un saludo a toda la gente que nos está viendo e invitar a toda la gente que no ha venido, que se venga, no se lo pueden perder, es un ambiente espectacular. Y ya saben amigos todos los miércoles acá en Lolitas encontrarán a muchachas hermosas acá como nuestra amiga y no olviden en Lolitas. Hola amigos de Zona Metro y seguimos acá desde Lolitas con nuestra amiga Brenda. Hola Brenda, ¿qué te trajo acá Lolitas hoy por la noche? Es mi cumpleaños hoy, la primera vez aquí, me lo estoy pasando bien chido. Bueno ya saben acá festejando el cumpleaños de nuestra amiga y no olviden venir a Lolitas los miércoles de Girls Night Out con la música de DJ Neno y Buddy. ¡Gracias! 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 y la cubana, aquí los esperamos chicos, todas las noches, pero principalmente los miércoles la pasamos espectacular, ya vieron chicos, nuestra preciosa amiga Dalis, ¿de dónde eres Dalis? Soy cubana, cubana, y aquí los esperamos, cubanos, mexicanos, latinos, todos, aquí la pasamos super bien, aquí los esperamos, bien rico se pasa principalmente los miércoles, bueno amigos, ya escucharon acá nuestra preciosa amiga Dalis de Cuba, no olviden venir todos los miércoles de Girls Naira, acá en Lolitas, y los dejo con el DJ Neno.